El nombre de calaporta se refiere a la lengua quechua, que significa piedra caliente. El tema de la función de esta es de mantener la temperatura e intensificar el tema del sabor. A su vez, también esta es de utilizar en Potosí por la temperatura que hay en este departamento.